Es el pinche Nekno Sobre la base me monto, mira como los mato de pronto Si algún día me caigo yo huevo que me levanto Tú no te metas en mis asuntos, porque yo pongo la bala por donde le apunto Matándolos con el puro estilo para que los demás watchen como lo vamos logrando Cada barra conectándolos venimos desafiando para que tú mismo pruebes lo que vengo cocinando Yo no me detengo, siempre meto primera, me bajas tú la mirada, aunque sea lo que Dios quiera Tú sabes que estamos por la delantera, metiendo barras y goles me dicen Héctor Herrera Somos hijos de perra, puestos para la guerra, son muchos los soldados que en este lado se aferran Yo defiendo mi tierra, mi barrio, mi sangre, por esos lados no hay nadie que se haga alambre No, solo me hable de lo que mira de lejos, si nunca has tenido amigos que por ti den el pellejo Si sencillamente lo haces para ser alguien de viejo, lamento comunicarte que pa' mi eres un pendejo Nada más un pendejo, no me siento más pero al menos ya no me dejo Es que yo en la calle aprendí a pulir mis reflejos, fueron los más viejos quienes me dieron los consejos Con mi combo la guerra como Rambo, a todos los tumbos seguimos dándoles mambo No tenemos miedo ni siquiera pa' los tombos, yo que más te digo si ustedes ya hacen las tambores No se ponga a la altura, convierte y con mi cultura, se quiere calar, no duran fucking raperos Basura, somos puros sin censura, calidad en la escritura, sigan ladrando la perca Yo sigo con mi locura y me voy de filo Hasta que la vida quiera lo voy a dejar de hacer No tengo miedo a morir, sé ganar, no sé perder Tengo una muy buena escuela, sé muy bien lo que hay que hacer Estoy seguro de mí, nadie me puede vencer Dios me libre a ser de nuevo traicionado, que me cuide las espaldas, cuida cada paso dado No dejes que me gane la tentación y quede ahogado, tu sabes que soy de guerra y de tus mejores soldados Quítame del camino a los doble cara y no me des más amigos nuevos si es que se puede No me vuelvas a cruzar con gente hipócrita, mejor ponme una gótica como la de las redes A la verga con que tengamos la lógica, yo traigo mota exótica, es lo que me da poderes Soy un pinche loco que provoca ódica, que no le falta la ética como les falta a ustedes Si no más, desde la pandilla loca